Estamos por primera vez con todos ustedes, gracias a las producciones Vico en este programa, nomas y caballeros para todos ustedes hoy en esta noche superpecial Vamos rapidito con música porque el tiempo apremia ya para ahí viene el festejado, vienen los demás colegas, amigos de trabajo nomas y caballeros en esta noche, así que vamos a empezar y vamos a iniciar suavecito para ustedes en este programa superpecial hoy la gente de Flukey Nueva York, nomas y caballeros abrimos de esta manera, bienvenidos esta noche para ustedes Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Ay mamachita Mi novia ya dejó de ser tóxica Mi novia es muy panchera Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito Vamos a ponerle el sabor, el sabor, nomas y caballeros Iniciamos suavecito para ustedes Primero fue la cumbia La cumbia de la tóxica Oye esta noche, damas y caballeros Viene y se titula esta noche, la cumbia La cumbia de la panchera Saca la huele de la tóxica ¿Cómo dice? Oye Suave, suave, suave Oye, ¿cómo dice? Dice nuestro pedo Pero usted es el grimo ¿Cómo dice? Tú eres cuadro Donde quiere me la rigo Esta noche contigo Apocalipsis New Jersey Nueva York Escuadronizado A morir Branza locota Esta noche contigo Apocalipsis ¿Cómo dice? Apocalipsis Soy La mi novia la panchera Esta noche para el Sony Ya presente Báilale, báilale Para las chicas, Fabi Todas las tóxicas Esta noche dice ¿Cómo dice? La cámara chambera Esta noche Para el Rony Ahí te saluda Toda la banda de Nueva York Hoy Bienvenidos Y servicio Mi novia la panchera Primero la cróxica Ahora la panchera Como dice? Esta noche aniversario Del sonido Bronx Felicidades Esta noche Todo su cuerpo técnico Producción El Vico Y ahora Gracias ¿Cómo dice? Mi chamaco es Rocky Toda la sangre sandinera Échale trompetitas Iniciamos a decir hoy Tampones Mi compadre Sonido Caneo Sonido Concert Esta noche Báilale, báilale Suave Comadre Iniciamos hoy Chulo sabor hoy Oye que el sabor es Mi novia la panchera Esta noche Brook y Nueva York Gracias Producción El Vico Me gusta porque me llaman Mi novia la panchera Iniciamos a decirlo Bienvenidos Si me pongo los ojos Si me pone muy celosa Me pide mi sudor Que es mejor que cualquier cosa No puedo vestir Esta noche Venga el saludo Para la madrina Reconocimiento Paribón Pon Echa el saludo La madrina Reconocimiento Sabe Dice con Popo Y la mujer dormida Esta noche Apocalipsis Da nuestra bienvenida Todos los seis Locos 13 Brook y Mario Pal de Spanky Locos Rana Tizón El famosísimo Popo Esta noche Mi novia la panchera Mi novia la panchera Échale tambores El grupo que esta de moda Los juniors Suavecito Y El sabor El Pedro García Apocalipsis Apocalipsis Oye como dice Échale el sabor Brook y Nueva York Mi compadre el sonido Pasión Lardino Esta noche La banda de la mayor Porque me busca Porque me llama Ajá Mi novia la panchera Pero ilusiones De matrimonio Tiene un carácter Como dice Sabe el siglo Aquí iniciamos hoy Bienvenidos Brook y Nueva York Producción El pico Chulo sabor Y Echale con sabor Somos iniciando Bienvenidos Desde la urbe de hierro La cámara chambera La cámara chambera Ay mamayita Ay